¿Está grabando? Ya está grabando Esta es la huella de esta que no tienes que estar preguntando Está grabando Vamos a hacer español, lati y parra Espérate, tengo español Ya? Ya Ya, ya... Bájale Le pegue con el pedal a la escamota Mira, mira, mira por acá Mira, mira por ahí ¿Me quedo aquí? Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira